Muy buenas a todos, al habla Zeta y estamos en Pokémon Platino, episodio número 2. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, nos habíamos quedado en Pueblo Arena, creo que se llama este sitio. Pueblo Arena, Pueblo Arena. Vamos a entrar al centro Pokémon, que es lo que nos dijeron que hiciéramos. No creo que tengamos que hacer nada muy interesante igualmente, pero... ¿Ves el ordenador de ahí? ¿Es el sol tan moderno? Si llevas Pokémon contigo, puedes usarlo gratis. La señorita del mostrador, cura los Pokémon en un abrir y cerrar de ojos. Entrarle a tus Pokémon cuando necesites su ayuda, te los dejará como nuevos. El Club Comunicación Pokémon está en la parte superior de los centros Pokémon. Ahí puedes divertirte con tus amigos de un montón de formas. Muy bien, nada más que nos haga falta por aquí por el centro Pokémon. Así que, ya que nos habían dicho que volviésemos a hablar con nuestra madre, ¿por qué no vamos a hacerlo? Ya que quizás nos entregue algo. Y también porque es nuestro deber moral avisar a nuestra madre que si no se preocupa. No, pero en serio, tardamos entre nada y menos, así que ¿por qué no? Vamos por aquí. Hablemos. Me alegra verte, Zeta. ¿Estáis viendo aquí por Pokémon y tú? Descansa un poco. Ya está, esto era todo. ¿Por qué me dices entonces que vuelva? ¿Qué tienes, Zeta? El profesor Serval te ha pedido que hagas algo tan importante. Es maravilloso. Deberías hacerlo, tienes todo mi apoyo. Uy, mira, Zeta, tengo algo que te vendrá muy bien. Un diario. Un diario. En el podrás ir anotando lo que haces cada día. Podrás consultarlo para recordar que fue lo último que hiciste. Vaya, un viaje lleno de aventuras. Me das mucha envidia. Además, estoy tranquila porque tu Pokémon irá contigo y yo tendré que quedarme aquí. Es broma, Zeta. No me importa quedarme aquí. Estaré perfectamente. Chuzar al mundo y disfrutar de tu aventura. Si tú conoces lugares nuevos y experimentas cosas nuevas, haces feliz a tu madre también. Pero vuelve de vez en cuando. Me encantaría ver los Pokémon que vas capturando. Siento venir así sin avisar. ¿Está aquí Diamant? Ay, pues no, no está. Oh, habrá salido ya entonces. No sé qué hacer. El niño iba por ahí gritando algo de una aventura y luego desapareció. Es tan decidido y tan inquieto. Y yo quería que se llevara esto consigo. No te preocupes, Zeta se lo dará. ¿Verdad, Zeta? ¿De verdad, Aria, es eso por mí? Entonces ten, Zeta. Cuando veas a Diamant, se lo da. Paquete. Hasta pronto, Zeta. Diviértete en tu aventura. Déjame pensar. Conociendo a mi chico, probablemente habrá ido derechito a Sido Jubileo. Bueno, ten. Cuando veas a Diamant, se lo da. Muy bien. Pues vamos allá. Tenemos que hacer toda esta ruta de vuelta. Que es un poco coñacete, pero bueno. Ya podremos capturar en su momento. No lo sé. No sé qué Pokémon quiero capturar, por cierto. Bidoof de nuevo. Me parece que es un buen Pokémon que capturar. Si la decisión es utilizarlo como esclavo de corte, surf. No me acuerdo cómo se llamaba el otro movimiento este. El de las rocas. En fin. Que puede aprender casi todos los putos HM del juego. O sea, las máquinas ocultas. Así que es bastante útil el bicho. Y así salvas movimientos que pueden aprender el resto de tus Pokémon y tal. Me lo cargo porque, yo que sé, experiencia gratis y tal. En esta generación encuentras más Pokémon si vas corriendo. Por cierto, de momento el juego no me parece tan lento como se ha dicho. O sea, las animaciones me parecen rápidas y todo el rollo. El problema va a ser cuando empiecen a tener más vida o algo de eso, ¿verdad? No lo sé. Igualmente, vamos para acá. ¡Hala! Zeta, ¿sabes cómo capturar Pokémon? Te voy a enseñar cómo se hace. Te abre bien los ojos, ¿vale? Para, 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 pam. Bidoof. Vale. Voy a ir abriendo Pokémon DB porque... Hostia, eso me ha dolido muchísimo. Porque tengo que repetir todo desde el archivo de guardado. Vale, lo del input quizás no es tan gracioso ahora que lo estoy pensando, ¿eh? Hostia, tengo que repetir absolutamente todo, tío. Ok. Vale. Volviendo aquí. Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer hasta ahora. El rollo que estaba diciendo es que Piplup ya no es un Piplup manso, sino que es un Piplup asado. Pero bueno, no pasa nada. La cuestión igualmente es venir para acá. Tendremos que hablar con este que nos enseñe de nuevo a capturar Pokémon. Y ahora sí podemos buscar y no debería haber ningún problema. De hecho voy a pasarlo rápido ahora. Ahora mismo no debería haber ningún problema. Como lo haya me voy a cargar en alguien porque literalmente he quitado todo lo que podía haber. Así que si hago así y así, no pasa... Genial. Vale. Ahora sí podemos escribir lo que nos dé la gana. Vamos a Pokémon DB. Y vamos a buscar la Pokédex. Tenemos que buscarlo por juegos más bien. Tengo que... Vale, no. Es que es súper lenta esta. Pokémon Games. Platinum. Platinum Pokédex. Ok, entonces. Tenemos un Pokémon de tipo agua. Lo principal es algo que se cargue la planta y la electricidad. Electricidad se lo carga el tipo tierra. Planta se lo carga el tipo fuego. Tipo volador. Un tipo volador no estaría mal. Por lo cual esta Raptor no sería una mala idea. En general. Vamos a continuar. Ahora hablamos de los Pokémon. Así se hace. La verdad es que tendría que haber reducido un poco más los PS del rival. Es lo más importante. Reducir los PS del Pokémon todo lo que puedas. ¿Por qué? Pues porque un Pokémon sano no es nada fácil de capturar. Ah, y también es más fácil capturar a un Pokémon si lo duermes o algo así usando un movimiento. Y mira, voy a darte 5 Pokéballs para que puedas empezar a trabajar. Genial. Si llevas muchos Pokémon contigo podrás viajar más lejos. Así tendrás más posibilidades de ver muchos más Pokémon distintos. Ala, que tengo que irme. Chao. Vale. En lo que guardo. Vamos a ir hablando de los Pokémon que quiero capturar y tal. Porque sí que es verdad que ir montándome ya la idea de lo que quiero capturar para ver dónde lo capturo. Es lo mejor que puedo hacer. El equipo va a consistir en... Empolion. Empolion. Frostlass. Luxray. Hippodon. Staraptor. Y Lucario. Ya está. Ese es mi equipo. Ya lo tenemos hecho. Ya no tengo que hacer más. Simplemente tengo que mirar dónde se atrapa. Y si no se atrapa uno, pues tendré que cambiar por otra cosa. Lo cual me va a joder. Pero no sé, yo creo que están todos. Voy a mirar por si acaso. Ok, pues sí. Se pueden atrapar todos los Pokémon. Así que ahora sí, vamos a continuar. Llevo 26 minutazos de grabación. Y solo llevo 6 episodios. Mira. Empezamos bien. Vale. Repito. Mi equipo quiero que consista en... Empoleon. Frostlass. Luxray. Hippodon. Staraptor. Y Lucario. Y en este caso, preciso, acabamos de encontrar a Shinx. Que es la pre-evolución de Luxray. O sea, tiene dos evoluciones. Después, el Shinx. O sea, tiene una y luego otra. Y la última es Luxray. Así que, vamos a atraparlo, básicamente. Quiero atrapar a Shinx. Y quiero atrapar también un... Un Starly. Porque quiero evolucionar al Staraptor. Y después de eso... ¿Qué quiero? Después de eso quiero un Bidoof, en verdad. Para ir enseñándole corte y estas cosas. Lo voy a atrapar solo por ese rollo. Yo creo que una Pokémon debería atrapar aquí, en verdad. GG. Nuestro primer Pokémon. Aparte de Piplu, vaya. Muy bien. Los datos de Shinx se han registrado. La extensión y contracción de sus músculos genera electricidad. Brilla cuando está en peligro. Pokémon Flash, altura 0,5 metros, 9,5 kilos. ¿Quieres ponerle un mote? Nope. Vale. Pues ya tenemos a Shinx. Vamos a una peleita. Creo que no voy a sobrevivir a esta pelea, ahora que lo pienso. Yo soy un entrenador Pokémon, como tú. Qué casualidad. Como nos hemos encontrado, habrá que combatir. El punto es el siguiente. Depende del nivel que tenga el Starly. 4, 5. Me va a pegar muy fuerte, creo yo. Puedo utilizar una Potty, igualmente. Así que tampoco me preocupa tanto. No sé qué tiene Shinx, por cierto. No sé qué movimientos tiene. 4 de daño. 4 de daño. Puedo aguantar otro, así que... ¡Oh, ese crítico! ¡Qué placercito! ¡Oh! ¡Intumis! 6,25% y un 5%. Este ataque rápido me va a matar, creo. No. ¿Hace el mismo daño ataque rápido que Placaje? Creo que hace 5 de daño más. O sea, tiene 5 de potencia base más. ¡Qué placercito! 6,25% por 5. 0,3%. Y va el 7 para Pip-Loop. Perfecto. Demasiado fuerte, demasiado fuerte. A ver, ¿hay más entrenadores? Esto es un entrenador 100%. Vale, vamos a curiosear a Shinx antes que nada. Naturaleza, cauta, intimidación y solo tiene Placaje. Vale. Vamos a ver. Naturaleza, de nuevo. Es que no me la sé de memoria, de verdad. Debería tener, no sé, entre la tabla de tipos y la naturaleza. Baja el ataque especial, sube la defensa especial. Lo mejor busco capturar a otro, yo que sé. No lo sé. Vamos a utilizar la poti aquí directamente porque paso de bajar al centro Pokémon ahora mismo. No tengo poti. Hostia, es verdad, no la he pillado. Vale, no pasa nada. Entonces sí que vamos a bajar. Vale. Vamos al centro Pokémon y voy a volver a coger la poti y ahora vuelvo. Bueno, si me sale un Starly, es worth. No, es un Bidoof. Pero bueno, voy a capturar al Bidoof igualmente. O sea, Bidoof me interesa bastante tenerlo. Por eso, por poder enseñarle corte y mil mierdas y tenerlo de momento. Ya que lo más probable es que no tenga los seis Pokémon. Está bien avanzada la partida, seguramente. Así que... Por cierto, en esta generación empiezan a poner último objeto usado. Te lo ponen ahí abajo. Está bastante bien. Ha salido un Bidoof de nivel 2 con un 40% de vida de la Pokéball. Está bastante bien igualmente. Me gusta bastante. Y si no, también te lo recuerda el cursor. Porque, yo qué sé, 10 de 10. La verdad es que me parece que hacen muchas cosas bien en esta generación. Entre ellas, primero eso. Segundo. Los movimientos ahora son unos físicos y otros especiales. La mayoría me sé que son. Si son físicos o especiales. Por ejemplo, Placaje es físico, por poner un ejemplo. Y en el caso de Burbuja es especial ahora. Antes también, pero porque el tipo normal era físico y el tipo agua era especial. Ya no pasa eso. La hora cascada, por ejemplo. Es un movimiento de tipo agua, pero es físico. Un estudio comparativo reveló que los incisivos de Bidoof crecen a la misma velocidad que los de Rattata. Nice. O sea, que hacen referencia al Rattata. Hola, trabajo. Bla, 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 bla. Vale, Starly. Starly es otro de los Pokémon que queremos. Así que, ¿por qué no? Vamos a capturarlo también. Ya puesto. Y vamos a tener 4 Pokémon. Nada más empezar, tío. Segundo episodio, literal. Valegruñido está bastante bien porque creo que ahora no lo mato con dos placajes y lo dejo a poca vida. No crites, por favor. Staraptor es un Pokémon muy, muy fuerte, por cierto. Y me hace bastante gracia porque saben lo de los Tires de Smogon, ¿no? Que básicamente dividen a los Pokémon en cuán fuertes son para que la competición sea más o menos justa, a fin de cuentas, ¿no? Pues en el caso de Staraptor es muy fuerte para Underused, pero es muy flojo para Overused. Entonces se siente como un poco... No llega a ninguno de los dos al final, pobre, tío. Se juega muy poco en Overused Staraptor. Son débiles individualmente, por eso forman grupos. Pero si el grupo crece demasiado, se pelean. Muy bien. ¿Quieres ponerle un mote? No. Lo que sí que quiero hacer es guardar, por cierto. Mientras estoy guardando, voy a buscar dónde conseguir el repartir experiencia. Ya que estamos. Repartir experiencia. Ahora vamos a venir... Bueno, de hecho... Obtención. Pokémon Diamante Perla Platino. Lo entrega un asistente del Profesor Serval en la caseta que separa Ciudad Betusta del Camino de Bici. Solo si has registrado... Basta con verlos. 35 más Pokémon en la Pokédex. Como premio de acertar los tres últimos números de la lotería Pokémon. Qué interesante que le puedan dar un repartir experiencia por la lotería. Parece guay tener dos repartir experiencias. Estoy aquí al acecho por si llega alguien. Lucha conmigo. Que en verdad tener dos repartir experiencias tampoco lo hace tan bueno. Quiero decir, yo qué sé. Lo que vas a hacer es dividir la experiencia que tú estás ganando. ¿Vale? O sea, la experiencia que tú estás ganando y la que tienen los Pokémon con repartir experiencias. Tú ganas la mitad y esos Pokémon ganan la mitad. Pero claro, si tienen dos repartir experiencias van a ganar la mitad de la mitad. Es decir, tú ganas un 50% de la experiencia. El otro Pokémon ganó un 25% y el otro Pokémon ganó un 25% también. Se siente como... Por cierto, no he chequeado la naturaleza del... Del Starlet. Que en verdad lo hago un poco por la broma de mirarla nada más. No es por nada. No es muy importante ni nada, vaya. ¿Qué digo? Voy a seguir jugando con los Pokémon. Da igual la naturaleza que tengan. O los Yuves que tengan. Es que me da igual, vaya. Casi subo de nivel directamente. Jo, ¿por qué no gano nunca? Es un Beedouf. ¿Qué vas a ganar con un Beedouf? ¿Se ha oscurecido el videojuego? Porque se han hecho las 5 de la tarde. Eso sería interesante, la verdad. Utilizar una Potti porque me voy a seguir pegando aquí. Y de momento este Pokémon es... O sea, Piplup es el Pokémon que prefiero subir de nivel ahora mismo. Naturales Audaz. Que Audaz creo que subía... El toque especial, creo. Cerrar esto. Naturaleza. Audaz. No, sube el ataque y baja la velocidad. No es bueno del todo, porque baja la velocidad. Pero subir el ataque viene muy bien para estarlo. Vamos a combatir, aunque ya sabemos que ganaré yo. También es verdad, estoy pensando ahora mismo... Frostlass es un Pokémon... Atacante especial. Empoleon es atacante especial. Luxray es atacante especial, si no me equivoco. Hippodon, Staraptor y Lucario son físicos principalmente. Pues no, nos hemos formado un buen equipo, sinceramente. No es que pase como un Pokémon Rojo Fuego, que teníamos esa ventaja de que podemos utilizar lluvia o podemos utilizar sol o podemos X o Y, ¿sabes? Pero está bastante bien igualmente. Burmy, por cierto, es un Pokémon de tipo bicho. De esta generación. Sé poco de Pokémon Perla y Amantiplatino. Que hablo mucho en plan, han hecho esto y han hecho lo otro. Pero simplemente porque conozco algo vago y ya está. Burmy es un Pokémon de esta generación, de tipo bicho. Y hay tres tipos de Burmy, creo. Y no tenía ni puta idea de cómo... Cómo atrapas cada uno, cómo encuentras cada uno, pero... Creo que cada uno tiene unas estadísticas distintas. Algunos Pokémon solo aparecen por la mañana y otros solo por la noche. Y no voy a parar de buscar hasta que los haya visto todos. Objeto. Shiny. Todavía no me ha salido ningún Shiny en todo lo que llevo jugado. Sé que es raro, pero he jugado muchísimo a Pokémon y nunca... No, solo una vez, que creo que fue en Pokémon Zafiro Alpha, me ha salido un Shiny de forma natural. ¡Eh! ¡Ah! ¿Cuántos Pokémon llevas? Vaya, ya tienes cuatro Pokémon contigo. Ya lo tengo, ¿no creas que es mejor saber más cosas sobre los Pokémon? Pues claro que sí, hay un sitio genial para eso. Venga, confía en mí, sígueme. Tengo el cuello y los hombros fatal. Ese tipo, ¿qué está haciendo? Esto, discul... ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Me habéis desenmascarado como miembro de la Policía Internacional? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Está de broma? Yo solo pretendía charlar un rato. ¡Ja! ¿Con qué solo queréis charlar, no? Vamos, como que me lo voy a creer. No, no, y no. Habéis sabido enseguida que era alguien fuera de lo común. Por eso os habéis acercado, ¿no es así? Vuestra perspicacia es aterradora. ¿Sois admirables? Para que sea fastidio a mi tapadera, permitid que me presente. Pertenezco a la élite Trotamundos de la Policía Internacional. Me llamo... Ah, no, no os diré mi verdadero nombre. Mi nombre en clave es Handsome. Así es como me llama. Llaman. Por cierto, ¿os han dicho alguna vez que no hay que robar? Sí. Sí, exacto. Está feo coger lo que no es nuestro. Por desgracia, hay gente que no presta atención a estas palabras. De hecho, en sí no hay criminales que se dedican a robar Pokémon ajeno. Pero sí llevo tiempo al acecho vigilando sospechosos. A propósito, sois entrenadores, ¿no? Quizás podíais usar esto. Ok. La cámara lucha es un dispositivo muy ingenioso para grabar combates. Lo tengo porque hoy en día es bastante popular. Lo que pasa es que yo no participo en combates con Pokémon muy a menudo. Mejor os la doy. También quiero pediros algo. Si me volvierais a veros, robo que no me habléis porque estoy de servicio. Bueno, mejor sí. Podéis hablarme. Tenéis que hablarme. No es que me sienta solo. No, no. Informadme si veis gente sospechosa. Informadme de cualquier suceso. Debe de ser duro trabajar para la Policía Internacional. Ah, aquí está. Es el... He llamado a Ami. Bueno, pues se va a quedar como a... Yo lo siento, pero ya paso. El doyo Pokémon que aprendo. Tu compi. Ah. Vale, les voy a explicar por qué pasó esto. Antes hice un safest day sin querer. Cuando estuve haciendo pruebas y tal. Y antes, cuando se me cortó a la mitad y tal. Lo que debo haber hecho en lugar de pillar el guardado. Lo que hice fue pillar el guardado anterior incluso. O sea, que tendría que haber empezado el videojuego desde el principio de nuevo. Por lo tanto, claro. Me jodo. Y ya está. Y se llama A el personaje. Y pues se llama A y ya está. No pasa nada. Tu compi entró antes. Igual sigue dentro estudiando. Bueno, hasta luego. En fin. Speed Rans. Vamos al doyo Pokémon. Supongo que hay... No sé si peleas o algo. Eh, ah. Tú también has venido a estudiar. Pues yo me he adelantado. Ya me sé todo lo que viene en la pizarra. Porque como entrenador tengo que saber cosas para que mis Pokémon no resulten heridos en combate, ¿no? Y dime, ¿qué te trae a ti por aquí? ¿Tienes algo para mí? Z ha entregado el paquete. ¿Y qué se supone qué? Anda, un mapa. Esto, perdón, son dos. Los mapas me gustan pero que uno no vale, ¿no? Ten, quédate el otro. Voy a intentar leer sin los A, pero... A ver, vale. Según el mapa ahora tengo que ir a Ciudad Pirita. Su gimnasio será perfecto para entrenar a mis Pokémon más nuevos. Si sigo así será el mejor entrenador de todos los tiempos. Nos vemos. Chao. Vale, lo primero de todo es que hay algo aquí. Un ataque X. Bueno, vale. Te dejan el ataque X ya. Pueden aprender. Puedes consultarlo aquí. Redacción como un ser. Vale. Vale. Hemos aprendido los tipos de Pokémon y planta, débil a fuego, fuego, débil a agua y agua, débil a planta. ¿Podemos combatir contigo? Es la mejor forma de aprender. Sí, vamos allá, Pokémon. Vale, como digo, Piplu, la idea es que Piplu pilla cuanto más nivel mejor, porque el primer gimnasio es de tipo roca, si no recuerdo mal. Así que de nada me sirve tener un Pokémon de tipo tierra, o sea, un Pokémon de tipo eléctrico o un Pokémon de tipo... ¿Cuál era el otro tipo? De hecho, un segundito. A ver. Vamos a pensar un momentito. Tengo más ataque especial que ataque. Y con mis movimientos, destructor hace 40 físico y burbuja hace 20 especial. Creo que hago más daño con placaje. Esto me va a hacer mucho daño por el ataque de aquí. Ah, pues no tanto como me he pensado. No, hago más daño con burbuja, mira tú por dónde. Supongo que porque Starly puede tener menos defensa especial, ahora que lo pienso. Uf, ese crítico duele, en verdad. La idea es esa, es subir a Piplu cuanto más nivel tenga antes mejor, en verdad. Luego ya iremos subiendo el nivel de otros Pokémon sin problema, la verdad. Ya estamos acostumbrados a esta mierda. Oh, vaya, no he usado bien los objetos. Difícil ganar si no tienes varios Pokémon entre los que elegir. No tengo... Sí, tengo una poti. Ok, vamos a usarla. Sé porque soy amiga de mis Pokémon, no sé si podremos hacerlo bien, pero ¿te apetece combatir? Necesito probar las cosas que he aprendido, si me olvidarán. Después de esto queda Corazón de Oro, o sea... Hard Gold. Queda... Blanco, Negro 2, XI, Rubio Mega Zafiro Alpha. Sol, Luna. Ultra Sol, Ultra Luna. Let's go Picancho, let's go Vivi. Y buen crítico. ¿Y qué era lo último? Espada y Escudo, que eso no es nuevo. Que no sé, supongo que... Me los terminaré comprando para la Switch. Porque verdaderamente Pokémon me gusta como saga y tal, así que ¿por qué no? Me preparo mucho, creía que podía ganar. Pensaba que lo íbamos a hacer bien, pero me ha impresionado mucho tu técnica, eres imparable. Si quieres, habla con mi amigo para que te dé un objeto chulo. Vaya, esto se te da genial. Y mira que estudiamos todos los días, pero no estamos a tu altura. ¿Será que tú sabes usar esta poción mejor que nadie? Toda tuya. Bueno, por una que he perdido, una que recupero. Muy bien, cuando se usa una poción se restauran PS de Pokémon. Es decir, mejora su salud. Ser un buen entrenador no consiste en mangonear a tus Pokémon. Alguien bueno de verdad sabe sacarle todo el provecho a los objetos. Muy bien, pues vamos a salir de aquí y vamos directamente al centro Pokémon. Y ahora tenemos que hablar con ese hombre vestido de violeta que está ahí. Sin embargo, bueno sí, vamos a... Sí, venga, vamos a hablar con él, ¿por qué no? Cuatro Pokémon. A ver, en verdad solo tengo tres del equipo que quiero, pero son cuatro. Por cierto, relacionado con el stream, así bastante rápido, he puesto el modo solo para seguidores en el chat. No por nada, sino porque llega gente y me habla como a lo tonto, a decirme alguna tontería o a molestar. Y paso, doy consejitos. Si te atajas y no sabes por dónde tirar, habla con la gente. Habla con todo el que vea. Vea sitios, a todos los sitios que puedas. Si sigues mis consejos seguro que encontrarás muchos sitios nuevos. Los Pokémon son criaturas maravillosas, pero a los entrenadores lo único que les importa es combatir. Al final todo se reduce a eso. Bastante verdad. Si veas que algunos tipos de Pokémon evolucionan combatiendo, porque se van haciendo más fuertes. Cuando evolucionan a plataformas totalmente diferentes. No estaba realizando unos estudios con el profesor Oak. Nada, voy a chequear simplemente estas zonas y tal, por si me encuentro algo. No sé cómo es este videojuego, como digo. Así que toda la información que pueda recibir, ahora mismo es todo muy tutorial y tal. Pero toda la información que pueda recibir es bienvenida. Estos están hablando de intercambiar. Le da un objeto. El otro entrenador va a estar contento. Hola, tú entrenas Pokémon, ¿verdad? Y tú sabes mucho sobre ellos. Sí. Ajá, eso está muy bien. Imagino que entonces no te parecerá necesario visitar el Toyo Pokémon. Pero si tienes tiempo, igualmente. Podrías aprender algo nuevo. Ok. Por aquí se accede a la terminal global. Tu puerta al mundo. Es una pena, pero no tienes ninguna media de gimnasio. Si medias, no puedes acceder a la terminal global. Lo siento. Hasta luego. Yo también te quiero, ¿eh? Gracias, majo. Vale, vamos a hablar contigo. A ver, a ver, voy a decirte una cosa. Uno no puede ir por ahí diciendo que es entrenador si no tiene un Poker Reloj. Eso lo sabías, ¿no? Y también sabrás lo que es un Poker Reloj, espero. Vaya, si quieres un caso raro. Soy el hombre indicado para explicártelo porque yo inventé el Poker Reloj. Además, soy el fabricante y ahora estoy en plena campaña de promoción. Para participar solo tienes que buscar a tres payosos en Ciudad Juviereo. Si los encuentras te regalaré un fantástico Poker Reloj. El primero está aquí. Hola. Soy un payoso de la campaña del Poker Reloj. Ahí va mi pregunta. ¿Un Pokémon crece derrotando a otros y ganando puntos de experiencia? Sí. Bingo, correcto. Correctísimo, diría yo. Los Pokémon se hacen más fuertes venciendo a otros Pokémon en combate. Algunos Pokémon incluso se transforman y adaptan de una forma diferente. Ese cambio se conoce como evolución. Aquí tienes. Te has ganado un cupón para el Poker Reloj. Maravilloso. Vale, ya tengo seis Pokémon en el cinturón. Creo que son suficientes. Total, como mucho, puedes llevar seis Pokémon contigo. Ciudad Juviereo está construida en un terreno que se excavó de la montaña. Todos los habitantes de Ciudad Pirita, personas y Pokémon ayudaron en la difícil empresa. Vale, a ver. El otro está aquí. Hola, soy un payaso. Ahí va mi pregunta. ¿Pueden llevar objetos los Pokémon? Sí. Cada Pokémon puede llevar un objeto. Algunos objetos son efectivos en cuanto los coge un Pokémon. Y en combate un Pokémon puede comer vallas según vaya necesitándolas. Aquí tienes. Te has ganado un cupón. Perfecto. Voy a moverme un poquitito. Niña, ¿me viste en la tele? ¿Me viste? Me hicieron una entrevista. Qué mona. Hola, sé que es un poco repentino, pero ¿te apetecería estar en un grupo? Si formas parte de un grupo, puedes competir o colaborar con sus miembros. Es muy divertido. ¿Te apetece entonces? No. O sea, no sé cuál es el punto. Y tú estás aquí. Hola, soy un payaso de la campaña. ¿Distintos de Pokémon? ¿Hay también distintos tipos de movimientos? Sí. Bingo, correcto. Correctísimo. Si el tipo de Pokémon coincide con el tipo de movimiento, la efectividad de este movimiento es mucho mayor. Aquí tienes. Te has ganado un cupón. Muy bien. Tutorial, básicamente. ¿Qué es esto, por cierto? Ups. No, 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 no. Voy a ir a la izquierda, gracias. Vale, ¿por qué reloj? ¿Cuánto más tiempo pasas? Más amigos o a seis. Más bien, no es el tiempo, sino los pasos que das, lo que aumenta la velocidad. ¿Qué más? Con esta chiquilla ya hemos hablado. Aquí no parece haber nada. Yo ya, puesto, investigo un poquitito. Hola, ¿de dónde eres tú? De Puebla de Saverde. Ah, es un sitio bonito, silencioso y eso. Ciudad Jubileo es mucho más grande, puede que te pierdas y todo. Eh, aquí está Handsome, que no te deja pasar. Dime, ¿aún no tienes un poquitito reloj? Creo que ahora se puede conseguir uno gratis con unos cupones. Tan fácil como eso, madre mía, Nintendo. Bueno, Game Freak. Se busca en inquilinos. Edificio Jubileo. Ah, hola tesoro, ¿no te parece genial mi poquitito reloj? Es el ultimísimo modelo que ha salido al mercado. Me hice con el de inmediato. Es imprescindible. Un entrenador no es nadie, sino un poquitito reloj. Sencillamente. Oh, ¿qué Pokémon tan adorable? Te, dale esta garra rápida. ¿Ves? Algún objeto tenía que conseguir tarde o temprano. Eh, no es una mala idea darle garra rápida a Piplup. Principalmente porque no es un Pokémon con mucha velocidad base. Y Staraptor y Shinx son Pokémon que sí que tienen un poquitito más de velocidad. Así que, ¿por qué no? Voy a dársela a Piplup ya que me puede ayudar en algún momento. Eh, no objetos esto. Muy bien. Pues encontramos algo. ¿Has comprado alguna Sanabol en la tienda Pokémon? La Sanabol cura inmediata y totalmente al Pokémon capturado. Así puedes hacer que combate enseguida. Creo que si ya tienes 6 Pokémon no te servirá de mucho. Please. Me encanta que los Pokémon usen sus movimientos. Así todo es mucho más divertido. A veces cuando se hacen más fuertes aprenden movimientos nuevos. Y las cosas nuevas le dan mucha vidilla a esto. Muy bien. Pues hemos conseguido una garra rápida. Después de tanto hablar. También es lo que digo. Me lo quiero tomar con calma. Yo qué sé. Bien. Deja que cuente tus cupones. Voy a utilizar este Pokerreloj. Uno, dos y tres. Bravo. Olé y ele. ¿Qué han visto estos cupones? Te hago entrega este Pokerreloj. Muy bien. Tenemos un Pokerreloj. Voy a cambiar un momento de esmume. Aquí. Puedes añadir funciones. Toca la pantalla del Pokerreloj y curiosea. Lo a gusto. Muy bien. Entonces. Lo primero. Si pulso. Se ilumina. Yo qué sé. El Post-Tú supongo. Luego puedes ir pulsando botoncitos aquí. Primero tienes una calculadora. Que yo qué sé. Me vale supongo. Tienes... Esto es un cuentapasos. Que está bien para determinados huevos y esas cosas. No es una mala idea la verdad. Y lo puedes reiniciar. Tienes el equipo. No sé para qué más sirve esto. Ya está. Esto es todo lo que tenemos. Al menos de momento. Creo que se iban añadiendo funciones y esas historias. Vamos al edificio ya de paso, ¿no? Ya que estamos aquí. ¿Por qué no? Vamos a revisarlo. A ver. Un momentito. Tú. Desde luego no voy a dejar de idear nuevas funciones para el Pokerreloj. Mi Pokerreloj evoluciona. Igualito que mi Pokémon. Jiji. Soy el presidente de Pokerreloj S.A. Estoy trabajando en una nueva función para el Pokerreloj. Aún no está lista. Pero creo que lo estará para cuando consigas una medalla de gimnasio. Fíjelo bienvenido. Somos un negocio familiar así que no tenemos sucursales ni nada. Le malo. Oye, ¿te gusta ver la tele? Detective de Pokerreloj es genial. Cuando veo ese programa me dan unas ganas tremendas de usar mi Pokerreloj. Hola, soy de Jubileo Televisión. ¿Puedo interrumpirte para una entrevista rápida? Muchísimas gracias. No perdamos el tiempo. ¿Qué función del Pokerreloj es la que más utiliza? ¿Reloj digital? Muy bien. ¿Qué puedes decirnos de la función reloj digital? Bidoof. Eso es todo lo que quiero decir. Tú imagínate. Muy buenas. Estamos en Jubileo TV. Y hemos hecho una entrevista a entrenadores. Y una entrenadora nos ha dicho que la función del Pokerreloj. Bueno, el reloj digital del Pokerreloj es muy Bidoof. Impresionante. Qué puta mierda, tío. Muchas gracias por compartir tus pensamientos con nosotros. Y tenemos esta entrevista en el próximo programa. No te olvides de verte en televisión. Hasta luego. No me quiero ver diciendo Bidoof. Inventaremos meternos en el papel de un entrenador para idear las mejores funciones para el Pokerreloj. Intentaremos, supongo. Más que inventaremos. Pokerreloj Sociedad Anónima o Pokerreloj SA, como prefieras. ¿A que es un nombre bonito? Sí que lo es, ¿verdad? Pues yo soy el padre del presidente de Pokerreloj SA. Curioso. Mi marido es el presidente. Empezamos en un pequeño taller en el que él creaba lo que le gustaba. Y ahora creamos algo que le gusta a todo el mundo. Imagínate. ¿Tienes un Pokerreloj? Hay un modelo para chicas y uno para chicos. Son de colores diferentes. ¿En serio? Todo el mundo crea funciones para el Pokerreloj. A veces te sorprenderá de quién puedes conseguir funciones. En los PCs encontrarás información sobre las diversas funciones. Ok. Yo qué sé. Era por curiosidad un poquitito. A lo mejor te daban algo. No tenía por qué ser una función del Pokerreloj. Sino que te decían. Mira, llévate esto. Ya de paso. No sé. Por curiosidad nada más. A ver, hemos hecho una entrevista. Yo qué sé. Vale. Vamos a continuar en el stream. Pero lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a guardar. Con nuestro querido... Nuestra querida A. Lo siento, tío. No quiero repetir todo lo que he hecho hasta ahora. Porque ya llevo una hora literal de videojuego y paso. En fin. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver. Y hasta el siguiente capítulo. Chao. Chao.